¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Con ustedes Pochi y su Coco Band Ya me están sonando los oídos Cada rato le están buscando La quinta pata al gato Le están buscando La quinta pata al gato ¿Tú quieres chimiar? Puchín Él quiere chimiar Puchín Usted va a chimiar Puchín Vamos a chingar Que Pochi y familia es esto Y que la Coco a los otros ¿Y yo? Porque esto es lo loco ¿Y yo? Porque esto es lo loco Mucho bla, bla, bla Mucho bocoteco Y yo Tranquilo, quieto ¿Y yo? Tranquilo, quieto Le están buscando La quinta pata al gato Le están buscando La quinta pata al gato Le poné un pero Adoré poner un pero Le poné un pero Adoré poner un pero ¿Y eso? Me lo dijeron ¿A mí? Me lo dijeron ¿Y eso? Me lo dijeron ¿Y a mí? Me lo dijeron ¡Echa pa' allá, muchacho! Que ya se supo todo Dique a los dos Dique a los dos ¡Seguí! Y esos tigres Están más chivos Que un gato ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, ja! Tú quieres chimiar Un chin Él quiere chimiar Un chin Y usted va a chimiar Un chin Vamos a chimiar Que pochi familia es esto Y que la coco Tú sabes Y yo Cogiéndolo suave Y yo Cogiéndolo suave Mucho va Blablabla Blablabla Mucho cocoteco Y yo Tranquilo quieto Y yo Tranquilo quieto Le están buscando La quinta pata al gato Le están buscando La quinta pata al gato Le poné un pero Adoré poner un pero Le poné un pero Adoré poner un pero Y eso Me lo dijeron A mí Me lo dijeron Y eso Me lo dijeron A mí Me lo dijeron Ya loco con tu ser Tranquilo Que todo va pa' largo Tú quieres chimiar Un chin Ven vamos a chimiar Un chin Y yo Volviéndolo loco Y yo Volviéndolo loco Aquí Volviéndolo suave Tú sabes Volviéndolo suave Aquí Tranquilo quieto Ahí sí Tranquilo quieto Y el chisme Lo conviene Pero a ti Se entretiene Que el chisme Lo conviene Pero a ti Se entretiene Y vengo como Bruce Willis Duro de matar Duro de matar Tira Si llegaste hasta aquí Aprovecha Suscríbete al canal Y mira en la descripción Cómo seguirnos Por todas las redes sociales Dee Gracias por ver el video.